El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que el gobierno hará todo lo posible para evitar que se repitan los ataques israelíes contra cooperantes humanitarios. Siete empleados de la World Central Kitchen murieron el lunes en un ataque aéreo israelí contra una operación de entrega de ayuda alimentaria en el norte de Gaza. El jefe militar de Israel, Herzbih Halevi, ha pedido disculpas calificándolo de un error involuntario. Esto se produce mientras miles de manifestantes se reúnen frente al edificio de la Knesset israelí en Jerusalén por tercer día consecutivo. Piden elecciones anticipadas y un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes retenidos por Hamas.